¡Suscríbete al canal! Si os fijáis en mi perfil, yo ahora mismo estoy en una liga, estoy en liga maestro 1, que aquí no aparece bien, pero aquí sí, ¿vale? Liga maestro 1, entonces, bueno, pues tengo mis 4 victorias en ataque, mis 24 victorias en defensa, o sea, digamos que me aparece todo. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues mediante un glitch vamos a quitarnos el escudo de liga, ¿vale? Ya sabéis que una vez que tú, cada temporada, se te quita el escudo automáticamente y tienes que atacar una primera vez para que te asignen una liga. Pero, una vez que te han asignado una liga, ya no te puedes quitar el escudo de liga, a no ser que bajes por debajo de liga bronce 3, ¿vale? Pero, si no, siempre vas a tener el escudo de liga, ¿vale? Ganes, pierdas, porque, bueno, pues cuando vas perdiendo te bajan de liga, cuando vas ganando te suben de liga y solo cuando bajas tanto que ya no hay liga, en ese momento se te quitaría el escudo de liga. Bueno, pues vamos a quitárnoslo estando en copas altas, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, básicamente el truco es muy sencillo. Tú lo que tienes que hacer es estar atento de cuando vayas a subir o cuando vayas a bajar de liga, ¿vale? En este caso lo voy a bajar de liga, es más rápido perder ataques que ganarlos. Entonces, estoy en 2953, me quedaría por bajarme 50 copas, aquí nos perdemos otras 22, con lo cual a partir de ahora hay que prestar atención. Vale, estoy con 2931, entonces, tengo que bajar, a ver, primero vamos a buscar una aldea que me baje menos de 31 copas, como puede ser esta, por ejemplo, y así sabemos seguro que la siguiente partida vamos a bajar de liga. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues en el ataque, en el que ganes, o sea, en el que subas o bajes de una liga, ¿vale? En este caso va a ser bajar de liga, pero también puede servir lo mismo si estás subiendo de liga, ¿vale? En el ataque en el que cambies de liga, lo que tienes que hacer es cuando estés atacando, ¿vale? Tú buscas batalla, dices, va, pues venga, este, sueltas la arquera y ahora aquí le damos a rendirnos, ¿vale? Entonces, nos sale aquí la pantalla de derrota, pero en lugar de darle a volver a nuestra aldea, lo que hacemos es pillamos y cerramos el juego, ¿vale? El juego queda completamente cerrado y ahora lo que tendríamos que hacer es abrir Clash of Clans, ¿vale? Entonces, abrimos Clash of Clans, entramos, nos dirá que hemos cambiado de liga, que tenemos que, que tenemos que, que se nos, vamos, que nos ha modificado la liga. En este momento tenemos otra vez que volver a salir del juego, ¿vale? Lo dejamos así estar y ahora volvemos aquí a Clash of Clans, ¿vale? Tenemos que salir en esta ocasión porque aunque ya no teníamos escudo, si pinchamos en el trofeo, si pinchamos en el trofeo para unirnos, vamos, para ver el cambio de liga, nos lo modificaría. Pero de momento, así ya estamos definitivamente sin escudo y fijaos que se han borrado mis estadísticas de ataque, se han borrado mis estadísticas de defensa y me quedo completamente ahora mismo sin escudo. Bueno, como digo, es una tontería, no tiene mayor relevancia, pero bueno, oye, pues puede, en un momento dado, pues puedes borrar tu registro de ataques o de defensas, puedes, puedes fingir que eres inactivo, ¿no? Que sería, que sería un poco la, la, la gracia de esto, ¿no? Pues puedes quitarte al final de liga, por ejemplo, cuando ya digas, vale, pues ya en la liga llevan 14 días, en la liga ya lleva 14 días, pues hombre, a lo mejor te, a lo mejor si no tienes escudo, la gente cuando ataque tu aldea piensa, va, esta está completamente abandonada y a lo mejor es una forma, pues yo que sé, de hacer aldeas troll y de trolear a la gente si tienes luego las trampas activas, si tienes todo bien activo, pues puede servir, en fin. No sé para qué lo querréis aprovechar, pero ahí tenéis el bug, ya veis cómo se hace y ya os digo, bajando liga se puede hacer, pero también se puede hacer subiendo, subiendo liga. Vale, hay otro, otro bug que quizá os lo podéis aprovechar más o os pueda resultar de mayor interés, así que si os parece para él lo que tengo que hacer es cambiarme de cuenta, así que nos vamos a Alvarito845. Vale, pues ya estamos en la aldea de Alvarito845, pero antes de proseguir, dar las gracias a Heiminator, que fue la persona que vino a descupto para explicarnos cómo funcionaba el anterior bug, el bug que hemos explicado para quitarte el escudo de liga, entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora sí que vamos con el segundo bug, es un glitch de donaciones que no funciona siempre, ¿vale? Eso es lo primero que tengo que decir, no funciona siempre, a veces sí funciona, pero otras veces no. Ahora vamos a explicarlo, a ver, lo primero de todo, estoy en un clan de segundas cuentas de compañeros de Deskok, que solo he venido aquí para buscar una guerra. Entonces, si fijamos en los galardones del clan, estamos en un clan que es nivel 4, de manera que tenemos un límite de donación de 6 tropas, pero sobre todo a mí lo que me interesa es el nivel 3, reembolso por donación 20% del coste de las tropas donadas, es decir, cada vez que yo done, el 20% de lo que me costó esa tropa, me lo van a reembolsar en forma de recursos. Entonces, teniendo esto claro, nos fijamos en que tengo 771.000 de elixir rosa. O sea, 771.000 de elixir rosa, bueno, simplemente tomad el dato porque vamos a ver cómo va variando esa cantidad. En campamentos me he construido, tengo todo arqueras, pero tengo 4 magos de nivel 5, ¿vale? Cada mago de nivel 5, vamos a mirar aquí en información, no, que quiero entrenar. Cada mago de nivel 5 son 3.500 de elixir rosa, es decir, que me darían el 20%, que serían 700 de elixir por cada mago que done, ¿vale? 700 de elixir por cada mago que done sería lo que me tendría que reembolsar el clan cada vez que done. Entonces, ¿en qué consiste este glitch? Bueno, pues consiste básicamente en que a veces, repito esto, lo remarco en mayúscula, a veces, cuando puedes hacer que donar en guerra de clanes, darle tropas a tus compañeros y que a ti no te las quiten de los campamentos. Es decir, que dones la tropa y tú la conserves la tropa. Y además, lo que es más escandaloso, que este porcentaje, este 20% de reembolso de recursos sí que te lo hacen, ¿vale? Porque para eso sí que consideran que has donado la tropa. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues básicamente, tú lo que tienes que hacer es venirte aquí a un jugador aliado, ¿vale? Y decirle, vale, pues venga, vamos a donar. Entonces, le damos a donar, ¿vale? Damos a los cuatro magos y nos vamos rápidamente del juego. Es decir, un, dos, tres, cuatro y aquí... Uy, va. Cerramos, ¿vale? Lo de rápidamente y de una forma hábil. Ese se pone que es como hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, una vez que está hecho esto, volvemos aquí a Clash of Clans. Volvemos a abrir la aldea. Y lo primero de todo es irnos a nuestros campamentos, ¿vale? Vamos a comprobar si siguen o si no siguen los magos. Entonces, le damos aquí información. Y fijaos que tengo los cuatro magos en campamentos. Vamos a ir a la guerra de clanes a ver qué es lo que ha ocurrido. Y aquí, fijaos que están los cuatro magos donados, ¿vale? Cuatro magos nivel 5 que aparecen donados. Esta vez ya os digo que es un glitch que a veces funciona bien, otras veces no. No nos ha contado los recursos que nos tendrían que dar el reembolso. No nos ha contado. Bueno, a veces lo cuentan, otras veces no. Ya os digo que a veces funciona, otras veces no funciona. También os advierto a aquellos que lo queráis utilizar. Lo queráis utilizar, quiero decir, hasta que Supercell no lo arregle. O sea, esto es una cosa que, bueno, es un error del juego y no debería ser así. Y lo cambiarán. O sea, pero bueno, mientras funcione, pues aprovecha el bug, ¿no? Entonces, tened cuidado con las personas que lo hagáis y comprobad que las tropas sigan ahí. Porque hay muchas veces que en el transcurso del día de preparación, cuando van pasando las horas, a veces desaparecen las tropas que donaste, ¿no? Estos cuatro magos de repente el juego como dice, hey, tú, eso no lo has donado. Así que se lo quitamos. Entonces, de repente a lo mejor Codoplay puede verse con que no tiene esos cuatro magos en el castillo y el castillo se queda vacío. Con lo cual, si lo hacéis, por favor, revisad bien los castillos antes de que inicie la guerra. Porque, bueno, tampoco querréis defender sin castillo. Pero bueno, este sí que me ha parecido una cosa bastante curiosa, bastante entretenida. Y que, ya os digo, que hay gente que lo utiliza. Imagino que lo cambiarán poco a poco. Y lo mismo con el glitch, con el bug de los escudos de los escudos. Que también es posible que en el futuro lo arreglen, lo cambien o lo modifiquen. Pero bueno, de momento es una cosa que funciona y a la fecha de publicación de este vídeo todo es exactamente así. Así que, bueno, pues nada más por mi parte, chicos. Espero que os hayan gustado estos pequeños bugs. Son curiosidades, rarezas más bien que, más que... Bueno, son bugs, son glitches del juego que tienen que arreglar. Pero bueno, son rarezas que no van a suponer que alguien esté en muchísima ventaja. Sino que simplemente son... Podéis tomarlo casi como curiosidades. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros. ¡Gracias!